Muy buenos días, Verónica. Claro, porque pasadas las 10 de la mañana llegó el carro del Servicio Médico Legal, escoltado con carabineros provenientes de la posta central. Recordemos que a eso de las 3.40 de la madrugada falleció este sujeto de aproximadamente 30 años, tras ser infructuosamente reanimado al interior del servicio hospitalario, debido a los daños producto de este artefacto explosivo que detonó en las cercanías del barrio Yungay. En estos momentos ya ha hecho ingreso a las dependencias del Servicio Médico Legal el cuerpo para realizarle todos los peritajes que tienen relación con determinar su identidad. Debido a la magnitud de esta explosión, resultó con graves daños, lo que impidió en un principio de parte del servicio hospitalario dar el reconocimiento de esta persona. Los daños que sufrió este sujeto se trata de quemaduras de diversa gravedad, también amputación de su mano derecha y un daño en su cabeza, digamos producto de la explosión con daño también en masa encefálica. Los procedimientos son bastante variables, lo que se puede realizar acá en el Servicio Médico Legal para poder determinar la identidad de este sujeto. Uno de ellos es por medio de las huellas dactilares y el segundo puede ser por la dentadura. Entonces esas son las variables, y entre tantas otras claramente, que puede comenzar a periciar al interior los médicos forenses. Eso sí es un procedimiento largo, muy minucioso y que puede durar varias horas. Entonces hemos consultado esto oficialmente en el interior del Servicio Médico Legal, aún no se conoce si efectivamente van a entregar una vocería, pero lo que sí se sabe ya con certeza es que este procedimiento es bastante largo y va a tardar varias horas para poder ya determinar cuál es la identidad de este sujeto, Verónica. Muchísimas gracias, Sebastián. Esperamos entonces un nuevo reporte tuyo desde el Servicio Médico Legal, considerando que va a ser un procedimiento también largo y cualquier novedad que exista puede salir justamente desde esa entidad. Te vemos en cualquier instante. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Gracias.